Cuatro fuerzas Que nos tiran de todos lados Como la gravedad, por ejemplo Que nos mantiene pegaditos al sol Aunque a una distancia saludable Y luego, bueno, cuatro partículas fundamentales Una para cada fuerza Son los ladrillos del universo Lo que configura lo que vemos fuera Y lo que no vemos En el universo hay mucha más materia De la que se encuentra en las estrellas Chris Quick es físico de partículas Y miembro del acelerador nacional Fermi En Estados Unidos Es también coordinador de la división de partículas Y campos en la Sociedad Americana de Física Estamos hechos de átomos Como las estrellas Es lo que siempre hemos pensado Pero te he oído decir Que nosotros podríamos ser distintos De las otras cosas De lo que está hecho el resto del universo ¿Es verdad? Sí, creemos que es verdad Y como has dicho Sabemos que estamos hechos De la misma materia que las estrellas Y que los átomos De los que estamos compuestos Procedían de estrellas Que explotaron en supernovas Durante mucho tiempo Todo lo que podíamos ver En el universo Tenía la forma de cosas brillantes Como las estrellas Y en realidad En el universo Hay mucha más materia De la que se encuentran las estrellas Y entre las cosas que brillan Las estrellas solo representan Un pequeño porcentaje De toda la masa del universo El resto está hecho De algo diferente Distinto de lo que nosotros somos Esta es una de las formas Mediante las que vamos comprendiendo Lo diferentes que somos Del resto del universo Al tiempo que formamos Parte del universo Y sin embargo Tú siempre has dicho Que una de las grandes lecciones De la ciencia Ha sido justamente El enseñarnos Que no nos encontramos En una situación privilegiada En el universo No estamos en el centro del universo Ni tampoco nuestro tamaño Es el mejor Para poder entender el universo Así que Realmente Somos muy Muy insignificantes ¿No? Y Por constitución Somos realmente Incapaces De comprender Lo que está pasando En la naturaleza Bueno Creo que por constitución Somos bastante capaces De comprender Lo que sucede En la naturaleza Porque tenemos Porque tenemos La capacidad De soñar Y de viajar Metafóricamente A muchos lugares Y condiciones Lo que nos ayuda A entender las cosas Estas revelaciones Acerca de nuestra posición De que nuestro estado No es privilegiado Proceden de la historia De la ciencia Que cada vez Nos da algo En que pensar Algo en lo que ocuparnos Así que sobre Lo que has dicho El primer registro histórico De ello Es de hace 500 años Gracias a la obra De Copérnico Galileo Newton Y otros Que nos dijeron Que nuestra tierra Nuestro lugar Nuestra ciudad No está en el centro Del universo Y que no es cierto Que seamos El eje del universo Que todas las otras cosas Giren a nuestro alrededor A la gente Le llevó algún tiempo Acostumbrarse a esa idea Porque cuando somos niños Experimentamos Nuestro entorno inmediato Y luego Vemos un poco más allá Y un poco más y más Saber que hay Todo un mundo Ahí fuera Diferente de lo que somos Le llevó un tiempo Al ser humano Hubiera podido darse El que nos sintiéramos Rebajados Por la noción De que no somos El centro de las cosas Que no somos Lo más especial Pero no ha sido así Sino que hemos sentido Que esto nos da La posibilidad De entender El universo tal como es Y ver el lugar Que en realidad Ocupamos en él Al intentar comprender La mecánica cuántica Tenemos un serio problema Difiere demasiado De la visión clásica Del mundo Que solemos observar Imaginemos a un gato Dentro de una caja Junto a un átomo radioactivo Con una probabilidad cuántica De estar desintegrado Al 50% Si el átomo se desintegra Un martillo rompe Una ampolla de veneno Y el gato muere Si no Sigue vivo Una hora después El estado cuántico Del átomo Es una superposición De desintegrado Y no desintegrado Por tanto El estado cuántico Del gato Es vivo y muerto A la vez Absurdo Al abrir la caja E interactuar Con el sistema Solo podremos ver El gato O vivo O muerto Es como si hubiera Un gran salto Entre el mundo cuántico Y el macroscópico Según los físicos Las partículas Están en varios sitios Y estados a la vez Y saltan de un lugar a otro Sin pasar por un punto intermedio Sus experimentos Les dan la razón El problema Es que no vemos Pelotas de tenis Con este comportamiento Ni gatos medio vivos Y medio muertos Como en la paradoja anterior Nos dicen Que en el mundo macroscópico Las leyes válidas Son las de la mecánica Clásica de Newton Y en el mundo atómico La única física certera Es la cuántica Pero ¿Dónde está la frontera? ¿En qué momento La física clásica Se encuentra con algo Tan pequeño Que deja de ser válida Y tiene que dar paso A la mecánica cuántica? Este mundo es La nanofísica Un ejemplo muy ilustrativo Sería un imán Al magnetizarlo Situaríamos todos Sus espines electrónicos En una dirección De forma que Macroscópicamente Siempre lo encontraríamos Polarizado Pero si redujéramos Mucho el tamaño De ese imán Llegaría un momento En el que observaríamos Fenómenos cuánticos Y no nos serviría Como parte De ningún equipo electrónico A ese límite Entre lo grande Y lo pequeño Entre la clásica Y la cuántica Está llegando ya La nanotecnología Al intentar reducir Cada vez más Las dimensiones En las que trabaja Ante esta situación Los físicos Se esfuerzan En esquivar Esos problemáticos Fenómenos cuánticos Pero también En tratar de aprovecharlos Por ejemplo Consiguiendo ordenadores Que realicen Operaciones impensables Actualmente Una criptografía cuántica Que posibilite Un transporte De información Definitivamente seguro O nuevos materiales Con propiedades Sorprendentes Nunca veremos Nunca seremos capaces De ver un átomo Bueno Ahora sí que podemos ver Cómo están dispuestos Los átomos En un bloque de átomos Pero Sabemos Cómo se comportan Y por qué razón Se mantienen juntos Para formar una molécula Unos y otros no Quiero decir Tres átomos Quizá puedan formar Una molécula de agua No es así Otros en cambio No se juntan ¿Quién está al mando De todo esto? ¿Qué hacen? Quien está al mando No es una pregunta Que concierne a la ciencia Aunque quizá Algún día lo sea El mundo de los átomos Es bastante sorprendente Y una de las cosas Que nos hace reflexionar Es que desde hace 2.500 años Hemos estado hablando De átomos Ya los encontramos En los escritos De los griegos Y después de los romanos Que nos transmitieron Esa idea La idea de los átomos Todo ello era una analogía Con las letras del alfabeto Aunque realmente No tenía ninguna base Experimental o de observación A mí me resulta Muy sorprendente Que la noción de átomos Como cosas reales No como una simple manera De entender La constitución del mundo La adquirimos Hace menos de 100 años Solo entonces Se estableció El hecho De que los átomos Eran objetos físicos reales Todo lo que los químicos Habían llegado a saber En los 100 años anteriores Era que si añadías Dos de estos A uno de aquellos Obtenías agua Pero esto no era más Que una forma De cálculo rudimentaria Porque la gente Nunca los había visto Como tú has dicho Fue solo por medio De observaciones realizadas En las décadas De 1910 y 1920 Que se vio Que eran realmente Objetos mecánicos A mí me resulta Sorprendente Haber conocido a gente Como a mis abuelos Que estaban vivos Cuando todavía Los átomos No eran reales Aún hay otro aspecto En el descubrimiento De que los átomos Son objetos reales Por definición Los átomos En la antigüedad Se suponía Que eran las partes Más pequeñas E indivisibles De la materia Las porciones mínimas De las que Todas las cosas Estaban hechas Uno de los logros Experimentales Que demostró Que los átomos Eran reales Fue que se le pudo dividir J.J. Thompson Consiguió separar Los electrones De los átomos Becquerel Curie Y otros Exploraron la radioactividad Rutherford y Soddy Descubrieron Que un elemento Se podía transmutar En otro Y si se podía Cambiar una cosa Inmutable por otra También supuestamente Inmutable Era porque La primera cosa Para empezar Tenía que estar ahí Todo esto contribuyó A demostrar la existencia De los átomos Pero yo diría Que en gran medida Hemos llegado a entender Las leyes Por las que interactúan Los átomos Los problemas de cálculo A veces son muy difíciles Pero ahí La química cuántica Ha hecho una labor Muy importante Prediciendo las formas De las moléculas E incluso comprendiendo Cómo se mueven Dichas moléculas Bajo ciertos estímulos Lo que nos da Un buen entendimiento De todo ello Absolutamente todo lo que nos rodea Está formado por minúsculas partículas La materia Ya sea en forma sólida Líquida o gaseosa Tiene una estructura corpuscular Construida por un conjunto De pequeñísimos trocitos Los cuales conservan La identidad De la propia sustancia Estos fragmentos de materia Son las moléculas Su dimensión equivale A una de las partes Que resulta de dividir Un milímetro en un millón De partes iguales Pero las moléculas Son todavía divisibles En fragmentos Estas porciones Son los átomos El término átomo Viene del griego Y significa Indivisible Pero esta indivisibilidad atómica Ya hace tiempo que se rompió Como lo demuestra La fisión nuclear El átomo está formado Por una parte central Llamada núcleo Compuesto por diminutas esferas Enganchadas entre ellas Llamadas Protones y neutrones Los protones Tienen carga eléctrica positiva Y los neutrones Como su nombre indica Son eléctricamente neutros Pero se adhieren a los protones Y mantienen el núcleo unido A su vez Los protones y los neutrones Están constituidos Por partículas más pequeñas Más elementales Llamadas quarks Unos con carga positiva Y otros con carga negativa Que interactúan Mediante el intercambio De otras partículas Conocidas como gluones El núcleo del átomo Contiene el 99% De su masa Pero ocupa Una parte muy pequeña De su volumen El resto Lo ocupa Una nave de electrones Partículas con carga negativa Que rodean el núcleo Y se mueven De manera impredecible En zonas llamadas Orbitales atómicos La proporción entre el núcleo Y sus electrones Es sorprendente Si el núcleo Fuese un estadio Algunos de sus electrones Tendrían las órbitas A la distancia De los satélites artificiales Que rodean la Tierra Así pues Los átomos Se combinan entre ellos O con átomos De otros elementos Para formar moléculas Y partículas Que unidas Forman cuerpos sólidos Líquidos o gaseosos Si tomamos un libro Y lo vamos partiendo En trozos de papel pequeños Encontraremos fibras De pulpa de madera Que desmenuzada Se convierten En moléculas de celulosa Que a su vez Pueden romperse En átomos De distintas sustancias Que a su vez Pueden romperse En neutrones Protones y electrones Y así hasta un final Que aún no ha sido Completamente desvelado Es fantástico Es fantástico Porque Bueno Empezamos a ver Las posiciones De los átomos Y como dices Se pueden tomar Y colocar en otro lugar Oye, increíble De alguna manera Podemos predecir Cómo se comportarán En determinadas circunstancias Los átomos Las cosas esas De las que estamos hechos Pero Cuando Estamos en esta fase Aparecen los neutrinos Oye, que es otro animal Muy distinto Y dices Oye, Eduardo Cien millones de neutrinos Procedentes del sol Ahí fuera Vienen de fuera En estos momentos Están atravesando tu cuerpo Ahora Y si es así ¿Cómo es posible Que no te des cuenta? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Y dices Bueno Es que no interactúan Con nada Esta gente O sea Que nadie los nota No tienen masa No tienen masa O por lo menos Eso es lo que parece Chris Entonces ¿Qué caray están haciendo? ¿Para qué sirven? ¿No? Se puede contestar esto A varios niveles Vemos el sol que brilla Y la luz que emana Sobre nosotros Además En los neutrinos Hay una cosa fascinante Que es que Interactúan muy poco Pero incluso por la noche Cuando el sol está En la otra parte de la tierra Los neutrinos Siguen atravesando Nuestro cuerpo ¿Por qué están ahí? Bueno Nos gustaría comprender Porque el elenco de personajes Es el que es Los quarks Que forman el protón Y el neutrón El electrón Los neutrinos Etcétera Aún estamos en el nivel De clasificación De estos elementos Y de reconocer Qué son Cuáles son sus propiedades Y después Esperamos poder ir más allá Y saber por qué se encuentran ahí Lo que puedo decirte Es que el mundo Sería muy diferente Si no hubiera neutrinos Incluso Aunque no pueda ahora Decirte por qué Están ahí Sería distinto Extraordinariamente diferente Para empezar El sol sería oscuro Después de haber estado Haciendo especulaciones Durante años Y gracias a observaciones directas Maravillosas Que se han hecho Con un detector De neutrinos en Japón En una mina Que se llama La mina Sabemos que los neutrones Sabemos que las reacciones nucleares Que dan energía al sol Se pueden resumir diciendo Que cuatro protones El núcleo de hidrógeno Que es un componente básico De los elementos Que hay en nuestro interior Se juntan a través De procesos muy complejos Se funden para obtener Un núcleo de helio Llamado partícula alfa Más un par de electrones Y un par de neutrinos Los neutrinos Son los últimos En aparecer Y al hacerlo Se produce una Descarga de energía Estas son las famosas Reacciones de fusión Con las que siempre Nos prometen Que resolverán Los problemas de energía De aquí a 30 años Aquí en la Tierra Siempre es de aquí A 30 años Si no hubiera neutrinos Que participaran En estas reacciones Las reacciones No sucederían Y no habría estrellas No habría sol Estaríamos a oscuras ¿Y podríamos utilizar Estos neutrinos Para algo positivo Para decirlo Vamos Para utilizar un eufema Quiero decir ¿Podemos utilizar Estos neutrinos Para buscar O profundizar En el conocimiento De algo? Bueno Se han utilizado Mucho durante Los últimos 35 años En los laboratorios De física de partículas Precisamente A causa De esa propiedad Elusiva De que interactúan Tan raramente Podemos enviarlos Al corazón De un protón O de un neutrón Y los pocos De ellos Que interactúan Nos dan información Acerca De lo que han encontrado Ahí De manera que Todo lo que sabemos Acerca de la estructura Interna Del protón Y del neutrón Procede De haber diseminado Partículas De alta energía Generalmente Electrones O neutrones O neutrinos Dejando ir A esas partículas Y aprendiendo Y aprendiendo Y aprendiendo a leer Una imagen De lo que hay En el interior Es como hacer Una radiografía Del interior Del protón De esta manera Sabemos que El protón Está hecho De elementos Más fundamentales Llamados quarks Que se mantienen Juntos Gracias a una fuerza Muy potente En la física De partículas Se utilizan Los neutrinos Así desde hace tiempo Y han hecho Una contribución Muy importante A nuestro conocimiento Ahora tenemos Un proyecto Aplicar los neutrinos A la astronomía Aquí también Hay que tener Conciencia De que interactúan Muy poco Por ello En contraste Con la luz O el electromagnetismo Que pueden quedar Bloqueados Por un poco de polvo En el universo O como al principio Del universo Cuando estaba ionizado Que la luz No llegaba Los neutrinos Llegan a nosotros Desde prácticamente Cualquier lugar Porque las interacciones No los bloquean Y la mayoría Nos alcanzan La primera evidencia Acerca de la relatividad Del espacio Y del tiempo Nos la proporcionan Los rayos cósmicos Partículas Extraordinariamente Energéticas Que bombardean La Tierra Incesantemente Al golpear Los átomos De la atmósfera Superior Generan Todo tipo De residuos Subatómicos La mayoría De los cuales Se desintegran Inmediatamente Un tipo De estos residuos Los llamados Muones Que tienen una vida Media De solo Dos microsegundos O millonésimas De segundo Pueden ser detectados En la superficie De la Tierra Mediante unos Aparatos especiales Denominados Contadores Geiger Teniendo en cuenta Que estas partículas Viajan a la velocidad De la luz Que es de 300.000 kilómetros Por segundo En su corta vida Solo podrían recorrer Una distancia De apenas Un kilómetro Mientras que Les separa 20 kilómetros De los contadores Geiger ¿Cómo es posible Entonces Que realicen Este viaje? La respuesta Está en la teoría De la relatividad De Einstein Que dice Que a velocidades Próximas A las de la luz El tiempo Se dilata Si pudiéramos Acoplar Un pequeño reloj En un muon Con la misma Hora que el nuestro Veríamos que Las manecillas Avanzarían A gran lentitud Unas mil veces Más despacio Que nuestro reloj De forma Que los dos Microsegundos De vida Le resultarían Al muon Suficientes Para el viaje Hasta la superficie Terrestre Su tiempo No es el mismo Que el nuestro Es por este motivo Que se dice Que el tiempo Es relativo Pero también El espacio Lo es Para un muon La distancia Entre la atmósfera Y la superficie Terrestre No es la misma Que para nosotros Es mucho menor Lo cual Nos indica Que mientras Su tiempo Se expande Su espacio Se reduce Este hecho Es una prueba De que el tiempo Y el espacio Se conectan físicamente De que las dimensiones Espaciales Y la temporal No pueden ser Desenredadas Y de que En último término El ahora en el tiempo Y el espacio Que nosotros Percibimos Es un fenómeno Subjetivo Que depende De nuestra posición En el universo Hablemos de algo Que tú denominas Topografía Oye Las personas corrientes Como nosotros Estamos empezando A enfadarnos Un poquito Con los físicos Porque Oye No nos acabáis De decir Que demonios Es El espacio Y el tiempo Parece Increíble Que después de Tal vez 40.000 años De pensamiento Simbólico Todavía no estemos Muy seguros De lo que es El tiempo Y de lo que es El espacio Y ni siquiera Si existen Quiero decir ¿Estamos Progresando En el conocimiento De esto? Estamos progresando Pero no sabemos Hasta dónde Tenemos que llegar Una parte De lo que sabemos En ciencia Consiste en reconocer Lo poco Que se sabe Acerca de esto O aquello Hace 100 años Surgió con Einstein La noción De que el espacio Y el tiempo Iban juntos Que tenemos Tres dimensiones Espaciales Hacia adelante Y hacia atrás Arriba y abajo A la derecha Y a la izquierda Y luego el tiempo Y que el tiempo Estaba integrado En todo esto Todas nuestras teorías Actuales Están basadas En esta especie De tratamiento simétrico Del espacio Y el tiempo Con la diferencia Importante De que el tiempo Es algo especial Algo muy especial Pero del mismo modo Que nuestros limitados Sentidos humanos Nos impidieron Durante mucho tiempo Entender que los átomos Eran algo real Y no ficticio En los últimos años Hemos llegado A reconocer Que una vez más La limitación De nuestros sentidos humanos Pueden haber obstaculizado La comprensión clara De lo que son El espacio Y el tiempo Ahora pensamos Y esto a consecuencia De ciertas ideas De la teoría De cuerdas Que tiene La ambición De ser una teoría Que está detrás De todo lo que conocemos Y que finalmente Podrá explicarlo Una teoría De todo Bueno No me gusta La expresión De teoría Cerca del todo Porque incluso Después de conocer Todas las reglas Todavía queda Por saber Cómo aplicar Esas reglas A este maravilloso mundo Tan diverso Y complejo Que nos rodea Por tanto Creo que deberíamos Tener un poco Más de humildad Cuando utilizamos Expresiones Como esa De teoría Cerca del todo Porque es una teoría Cerca de mucho No sabemos Si la teoría existe O en qué consiste Exactamente Pero puede que sea importante La teoría de cuerdas Tiene la propiedad De que no es matemáticamente Coherente En cuatro dimensiones Solo lo es En diez u once dimensiones Lo que estás diciendo Chris Es que Esta teoría No es coherente Con el hecho De tener Tres dimensiones Para el espacio Arriba y abajo Derecha e izquierda Delante y atrás Y una para el tiempo No es coherente Y por tanto Dices Debe haber otras dimensiones Hay dos posibilidades Una es decir Que la teoría no vale Y la otra es Que quizá la teoría Nos intenta decir algo ¿Cómo es posible Que haya otras dimensiones Que no entendemos? Una explicación posible Es que esas otras dimensiones Son tan extraordinariamente pequeñas Que no hay ningún instrumento actual Que pueda penetrar en ellas Y verlas Este ha sido el punto de vista Tradicional Sobre la teoría de cuerdas Durante los últimos 25 años Pero recientemente En los últimos tres años Nos hemos dado cuenta De que nuestras pruebas Experimentales O empíricas Según las cuales Solo hay tres dimensiones Son realmente muy limitadas Podemos construir un relato En el que todo esto sea verdad Para la materia De la que estamos hechos Y para las interacciones Que conocemos Interacciones fuertes Débiles Y electromagnéticas Pero puede que haya Otras dimensiones Casi tan grandes Como para tocarlas En las que habite la gravedad O quizá otras fuerzas Que no conocemos Si uno se pregunta A sí mismo ¿Cómo sabes Que eso no es verdad? Resulta que Por observación Realmente no sabemos Si es verdad Así En todo el mundo Se están realizando Ahora Una serie de experimentos Que han intentado Observar El comportamiento De la gravedad No según La gran escala Del universo Sino a escalas Muy pequeñas Y sorprende Lo débiles Que son las restricciones Que podemos poner A la idea De que algo cambia En distancias cortas Distancias que pudieran ser Tan grandes Como una décima de milímetro O sea Casi a tamaño humano O sea Que la perspectiva Sorprendente Que tenemos Ante nosotros Es que pudiera ver Más dimensiones En el espacio Y el tiempo De las que hemos sido Capaces de percibir Hasta ahora Durante los últimos Tres años Ha habido Una gran labor De gente Que intentaba Pensar formas O crear instrumentos Con lo que poder ser Capaces de explorar Esas otras dimensiones Y obtener pruebas De que existen Así tanto Si acaba siendo verdad Como si no Tanto si será útil O no Abrirá nuestras mentes De una forma Que no se había hecho antes Y estoy seguro De que algo Aprenderemos De todo ello Seguro que Entre nuestra audiencia Todavía hay gente Que escribe cartas En estos tiempos De ordenadores Y de e-mails Bueno pues Si escriben una carta Y dicen Algo así como Te quiero Punto En este punto Puede que quepan Del orden De dos mil Millones De átomos Que es de lo que Estamos hechos Javier No me digas Que esto no es magia ¿No? Y No solo esto Sino que además Nos decís Elías Nos decís Oye Es que El espacio Y el tiempo Bueno Son lo que son Porque tú lo ves Desde donde estás Pero si estuvieras En otro sitio O fueras otra cosa Seguramente Sería distinto Para empezar A aclararnos En este mundo Todavía Casi mágico Es correcto decir Bueno Están los átomos Abajo de todo ¿No? Luego hay las agrupaciones De átomos Y luego estamos Los dinosaurios ¿No? Como nosotros Y las estrellas ¿Es correcto eso O no es así? Bueno Yo creo que es así Y más que mágico Diríamos Yo podría decir Que es maravilloso ¿No? Bonito Incluso estético ¿No? A veces Claro El átomo Fue objeto de deseo Durante muchos años Y cuando se Pensó Que se entendía el átomo Entonces La carrera vino Por conocer Los constituyentes atómicos Entonces los físicos Focalizaron Intentaron ver Más allá del átomo Y apareció el mundo De las partículas elementales ¿No? Los protones Neutrones Quarks Etcétera Y una vez hecho Emprendida esa carrera Y conseguidos Muchos éxitos El hombre Ha vuelto la mirada Por encima del átomo Ha mirado dentro Y de repente Ha levantado la cabeza Y viene a mirar Lo que tú has llamado Las agrupaciones atómicas Y se ha dado cuenta Que en las agrupaciones atómicas Hay otro mundo Fascinante Con otras leyes Con otras leyes Bueno Exacto Por ejemplo Yo creo que En ese mundo De agrupaciones atómicas ¿Tiene una agrupación atómica? Pues mira Son típicas De tener Entre cien y mil átomos Digamos Esos objetos Ya tienen ciertas ventajas Respecto a los átomos Que ya existen Instrumentos Instrumentos Hechos por el hombre Que los puedes tocar Los puedes poner En un sitio Depositar Y son quizás Más fáciles de observar Tienen la ventaja Esa que es fundamental Su comportamiento Muchas veces Se ve que es cuántico O sea que se rigen Por las mismas leyes Que la física atómica Pero sus propiedades Ya no están determinadas Por los constituyentes atómicos Sino por las interacciones Sino por las interacciones Entre los átomos Y eso los hace Constituirse Como objetos También muy parecidos A los sólidos O sea que son Materiales Pero estamos hablando Todavía de algo Que es más pequeño Que un punto En una línea Que estás escribiendo Pero todavía Te hablabas De seis mil millones De átomos O dos mil millones Yo te estoy hablando Pues si quieres De cien Mil Mil átomos O sea que Y que vamos Y que estamos haciendo Con esto Ahora que los podemos Colocar Ordenar Poner uno De otra agrupación Traerlo a este corral Esto es lo que llamáis La nanofísica La nanotecnología Elías ¿Podéis hacer algo Con esto? ¿Estáis haciendo algo? ¿Qué cosas estáis haciendo Con esto? De alguna manera Estamos intentando Imitar la vida Los fenómenos biológicos Lo que han utilizado Es esta estrategia Que precisamente Utilizar agrupaciones De átomos Pocos átomos Para formar Moleculas más complejas Incluso extremadamente complejas Como puede ser El DNA O que ha dado Un lugar Pues a Una estructura tan compleja Como puede ser El genoma humano Pero lo que queremos Es emplear Estas técnicas De agrupar Los átomos De una manera Estratégica Para hacer dispositivos Dispositivos En los que Los chips De la microelectrónica Cada vez sean Tan extraordinariamente Pequeños En que Estamos situando Ya muy pocos átomos Unos al lado de otros Entonces Hablamos incluso De la micromecánica De palancas Tan pequeñas Que pueden pesar Una sola molécula Por ejemplo E intentar hacer Motores Sensores Digamos Este es el nuevo Reto actual De lo que se llama La nanotecnología Y esto Tú tienes una O tenéis En vuestro equipo De trabajo Una patente De una nevera Que funcionaría Por magnetismo Por magnetismo Sí Que no sería contaminante Que sería No Sería la nevera Más ecológica De todos El instrumento Más ecológico Para producir frío Que uno se puede imaginar Porque ¿Qué es lo que habéis hecho? Bueno De Bueno Eso En principio No está hecho Bueno También tiene que ver Algo con la nanofísica Sí Porque A baja este Por ejemplo La nevera magnética Si la pensamos Para enfriar Por debajo De la temperatura ambiente El mejor material Son agregados Moleculares Que tienen el tamaño De esos 100 átomos Y lo que ocurre Que esos materiales Cuando tienen Un Como habéis enseñado En el reportaje Tienen unos Un imán Son como un imán Pequeñito Pues cuando ese imán Perde sus propiedades magnéticas Resulta que ese material Enfría Lo que tiene Nosotros rodeados Simplemente Esa es la idea O sea que lo que hicimos Y lo que tenemos En la patente Es que a base De tener muchos Esos imanes Mesoscópicos O nanométricos Puestos unos a continuación De otros Y a base de imanarlos Y desimanarlos Conseguimos Enfríar El entorno Que los rodea Oye Bueno Mis hijos seguro Que tendrán Una nevera magnética ¿No? En lugar De la mía Tú, tú también Yo también Sí Oye Una cosa Que a mí me Como dicen los franceses Que me tracas ¿No? Que me preocupa Desde hace mucho tiempo Los átomos son eternos ¿No? Prácticamente ¿Cierto? Sí, sí Son eternos Oye Entonces cuando Y estamos hechos de átomos O sea Vamos No básicamente Estamos hechos De átomos Todos son átomos No hay otra cosa Y Entonces cuando Nos morimos ¿Qué caray Se muere? Si los átomos Son eternos ¿Por qué me muero De pronto? ¿Quieres que conteste yo? ¿O comienzo yo, Elías? Esa pregunta Tan complicada Bueno Podríamos decir Que lo que Cuando nos morimos Lo que se rompe Lo que desaparece Es la comunicación Entre los átomos Que constituyen Nuestro cuerpo Eso de entrada O sea Los átomos Dejan de hablar Dejan de hablar Y luego El otro aspecto importante Es que se pierde La cohesión La fuerza Que los mantiene unidos Y entonces Al perderse la cohesión Los átomos Se separan entre sí Bueno Y quedan flotando En el ambiente Se convierten Como decía Elías antes En el polvo de estrellas ¿No? Y en el polvo de estrellas De manera que Los que seguimos vivitos Todavía Cuando respiramos Estamos respirando Átomos de todo Átomos de personas Que ya murieron ¿No? De hecho Los átomos Como son Permanentes Son eternos En cierto sentido Aunque se vaya modificando A veces pierde un electrón Se convierte en un ión Los átomos Se mantienen En la tierra Y se reciclan Digamos La naturaleza Es muy ecológica En este sentido Pero La vida es una contradicción Durante mucho tiempo La vida Desde el punto de vista Termodinámico Fue una contradicción Porque la segunda ley De la termodinámica Lo que nos dice Es que la naturaleza Tiende al desorden La entropía Siempre aumenta Siempre las cosas Tienden A desordenarse Cuando mezclamos Arena de dos colores Es muy difícil Separar otra vez La arena En Cada Cada grano En En Cada grano Entonces la vida Es como una contradicción Porque los átomos Se ordenan De una manera Extraordinaria Entonces En principio Eso parecía Un contrasentido Y por eso La vida Tiene Una Una driving force Distinta ¿No? Porque hace Que los átomos Se agreguen De alguna manera Y esa es La fuerza de la vida Lo que hace Que algo se organice Lo que no está En contradicción Con la física Porque lo que hacemos Es ordenar A cambio de crear Otro desorden Porque necesitamos Alimentarnos Y la comida Está muy ordenada Sacamos el orden De otras cosas Fíjate Que la fuerza Que mantiene O la energía Que tenemos que gastar Para separar Átomos Entre sí Pues es muchísimo Más pequeña Que la energía Que mantiene Unidos los protones A los neutrones Y el núcleo A los electrones O sea que a medida Que vamos reduciendo El tamaño De los objetos El consumo energético Para separar Cada objeto En sus constituyentes Es cada vez Muchísimo mayor Mayor Lo cual Presenta un desafío Para ese mundo Nanotecnológico De que habláis En el futuro De neveras Y palancas Microscópicas Y coches Y sensores Que no veremos Y que funcionarán Por ahí Que es que el consumo De energía Será tan enorme Que puede colapsar Al planeta Es una reflexión Muy interesante Para el futuro Claro Todo no puede ser nano Porque si es todo nano Significa que el consumo energético Aumentará exponencialmente O sea que tiene que haber Un límite En la nano En la reducción de tamaños De los objetos Se utiliza Oye Vamos a dejar En suspenso Porque tengo otra pregunta Que no me atrevo No me atrevo a hacer ahora Y os querría Os querría dejar descansar Durante cinco minutos Para que vierais Los informativos 3000 Los tipos de cosas Que van a ocurrir Y no las que han ocurrido Y volvemos enseguida Con los átomos Un dispositivo portátil De ultrasonidos Puede convertirse En una pieza Imprescindible En los quirófanos Del futuro Con él Se podrán eliminar Tumores O detener Hemorragias internas Todo ello Sin necesidad De utilizar El bisturí El aparato Funciona Generando ultrasonidos Que convergen En puntos concretos Del organismo Del paciente Con las ondas Se obtiene una imagen Muy precisa Del área en estudio Gracias a la cual El especialista Hace el diagnóstico Posteriormente Con la misma técnica Se pueden destruir Los tejidos malignos Sin dañar la zona Que los rodean Esto es posible Ya que el aparato Incrementa la amplitud De los ultrasonidos Impidiendo que se dispersen Y enfocándolos Provocando el mismo efecto Que el de una lupa Otras aplicaciones Serán repasar vasos sanguíneos O cauterizar heridas El dispositivo portátil Será muy útil En ambulancias Salas de emergencia Y misiones espaciales La energía solar Podrá suministrar electricidad A más de mil millones De personas Y cubrir El 25% De las necesidades energéticas Mundiales En el año 2040 Estos datos Son el mejor aval Para apostar por el sol En el año 2020 La explotación De esta energía Podría crear Más de dos millones De empleos Son los datos Procedentes Del último informe Al respecto Realizado conjuntamente Por Greenpeace Y la Asociación Europea De la Industria Fotovoltaica En estos momentos Alemania Grecia Y Austria Son los países europeos Que más superficie De colectores solares Térmicos Tienen en funcionamiento Mientras que España Que posee uno De los mayores potenciales Naturales del continente Se encuentra En los últimos lugares La próxima década Será clave Para potenciar El uso de energías Renovables En nuestro país Barcelona Acogerá La mayor obra científica De esta década En España Se trata De la construcción De un sincrotrón Un acelerador De partículas Con amplias aplicaciones Que dará servicio A más de 750 científicos De toda España Y del sur de Europa El sincrotón Produce una luz Muy pura Capaz de penetrar En la materia Y ver su estructura Molecular Las aplicaciones De esta técnica Son enormes La instalación Que entrará En funcionamiento En el año 2008 Costará aproximadamente Unos 120 millones De euros Se trata De un anillo Subterráneo De 250 metros De perímetro En el interior Del cual Se disparan electrones Y se aceleran Emitiendo una radiación Electromagnética Que es la denominada Luz del sincrotón La luz incide Sobre la materia Y se dispersa El sincrotón Analiza justamente La manera Como la materia Ha dispersado la luz La instalación Tendrá múltiples utilidades Como la búsqueda De nuevos fármacos El desarrollo De alimentos Más atractivos O la creación De fibras sintéticas Más agradables El estudio Más ambicioso Sobre medicinas alternativas Realizado en Alemania Revela Que la acupuntura Es capaz De aliviar el dolor En 9 de cada 10 Personas tratadas Es la principal conclusión Que se desprende De la mayor encuesta científica Sobre acupuntura Realizada hasta la fecha En Europa De los más de 40.000 Pacientes entrevistados El 90% afirmó Que el tratamiento Con acupuntura Había aliviado Los episodios de dolor La mitad de los encuestados Padecían dolor de espalda Y el resto Presentaban cefaleas Y cuadros de artrosis La mayoría De los pacientes Experimentaron una mejoría Después de 4 sesiones Aunque un 2% Necesitó más de 10 Para mejorar su estado La siguiente fase De la investigación Comenzará el próximo mes De julio Y finalizará El año que viene Una vez concluido El estudio Se podrá valorar La eficacia De la acupuntura Frente a otros Tratamientos tradicionales Internet ofrece Nuevas propuestas De ocio Ahora le ha tocado El turno A las películas De vídeo Y es que dentro De muy poco Funcionarán al 100% Los videoclubs online O lo que es lo mismo Podremos ver Una amplia oferta De películas A través de la red El primer paso Ya está en marcha Consiste en un sistema De alquiler de títulos En DVD A través de internet Es decir Lo más parecido A un videoclub online Dirigido especialmente A gente joven A la que le gusta El cine Y que no tiene Tiempo libre Para hacer colas En los establecimientos Tradicionales En Estados Unidos Ya se pueden bajar De la red Las películas De las grandes Productoras cinematográficas En formato digital Las cintas Se descargan A través de internet Y se pueden ver En la pantalla Del ordenador Disfrutar de una película Cuesta aproximadamente 4 euros Y el sistema Cuenta con un dispositivo De seguridad Que impide Que se hagan Copias piratas En los próximos meses Aparecerán nuevos sistemas Para distribuir Cine por internet Bueno Alguien de nuestra audiencia Se ha quedado Preocupadísimo Con el tema De Que es lo que se muere Cuando nos morimos ¿No? Y ¿Cómo se descohesiona Este cuerpo? Bueno Yo creo Que a medida Que conocemos Las cosas Nos damos cuenta Que sabemos menos Y Aparece un término Borroso Las cosas se hacen Como borrosas ¿No? Aparecen más Y más incertidumbres Yo creo que Esa descohesión atómica Que significa La muerte Se puede ver Borrosamente Afectada Digamos Con la aparición Del ciberhombre Con la aparición De la conexión De un chip A nuestro cerebro Yo creo que ocurrirá El caso Sí Como dijo Woody Allen Un personaje de Woody Allen Una de las películas Que dijo lo siguiente No me asusta morir Pero no quisiera Estar allí Cuando eso suceda O sea que es muy posible Que Esa descohesión O ese morirse Este Fuera Fuera del Del propio hombre Con la existencia En un futuro De los ciberhombre O sea lo que me estás diciendo Es que andaremos Tan llenos de chips Tan Minúsculos Y tan conectados Al resto de los chips En el universo Vamos en el planeta Y probablemente en el universo Que cuando se descohesione algo Habrá una parte de nosotros Que no se va a descohesionar Exacto Exacto Con lo cual probablemente Tendremos que inventar Un nuevo concepto De De Muerte Yo estoy convencido Que Ese tipo de Ideas Y de conceptos Se tendrán que Revisar O sea imagínate Un chip Conectado A nuestro cerebro Bueno digamos El mío por ejemplo Pero a su vez Mi chip conectado Con un chip En el cerebro Del IAS Que significa En este caso Que yo no piense Si está pensando Mi chip Conectado Con el del IAS O sea que Las cosas Se nos vuelven a hacer Borrosas Pero precisamente Eso es el progreso Hacer luz Donde Periódicamente Se nos hace oscuridad Los hombres Tiene sentido Llegará un momento En que podamos hablar También De agrupación De hombres Como de otro nivel Porque podríamos hablar De muerte de una célula Si ¿Y qué sentido Tiene la muerte De una célula Dentro de un ser vivo? Pues las células También se comunican Entre ellas Y dependen En su vida De las que las rodean Entonces Estamos en una escala De la evolución En que el hombre Es una célula De un organismo Que todavía No está estructurado Pero que puede llegar A estructurarse A un nivel superior Oye Y todo esto En medio de un vacío Espantoso Ahora corregidme Los físicos Pero vosotros Que estáis mirando Y ahora ya los veis A los átomos Nos parece sorprendente Increíble Esta historia Que hemos visto En el reportaje O sea que Entre el núcleo Que es como un puntito Allí en el fondo Luego hay un vacío enorme En la materia Vamos En la partícula básica De la que estamos hechos Hay un vacío enorme Y luego al nivel De los satélites Decía el reportaje Allí están los electrones En una especie De ondas Oye Y Está casi todo vacío Entonces ¿No? Hay muy poca materia ¿Vosotros os parece eso Cuando miráis este mundo? ¿O os parece Lleno de estrellas? Bueno Realmente es sorprendente Pero es la imagen Un poco del universo ¿No? En que Hay unas distancias enormes Entre Las partículas Del universo Que pueden ser Las planetas O las estrellas A nivel atómico Pues el símil Que tiene muchas deficiencias Pero que en este caso Aplica ¿No? Las distancias Entre núcleo y núcleo Son muy grandes En relación al tamaño Del núcleo Sí Entonces Realmente el universo Está muy vacío Pero lo sentimos lleno Lo sentimos lleno Por una razón muy sencilla La nube esta electrónica Tan tenue Tiene una repulsión Enorme entre ellos Entre una nube electrónica De un átomo y de otro Entonces eso hace Que esta repulsión Sea la que nosotros notemos Cuando presionamos Cualquier objeto Y que mi mano No atraviese la mesa ¿No? Y es simplemente Estamos presionando Un vacío ¿Pero por qué? ¿Por qué lo notamos duro? Lo notamos duro Porque está recubierto De los electrones Que se repelen Extraordinariamente Unos a otros Pero de hecho Es una dureza relativa Porque nuestros sentidos Nuestros sentidos Cuando se aplican A la naturaleza Escalamos todo A nuestro nivel ¿Verdad? La dureza del núcleo La densidad del núcleo Escapa nuestra imaginación ¿No? Cuando hablamos De una estrella De neutrones Donde realmente Todo es como si hubiera Un núcleo Al lado del otro Entonces las densidades Son inimaginables Las fuerzas de gravedad Son enormes Es otra escala Nosotros no lo vemos En la escala del vacío En la escala De lo tenue En la escala En que todo es vacío Gregory El neurólogo De la percepción En Bristol Dice que Realmente La tecnología Que tenemos nosotros Para ver Para percibir El universo Las personas Y las cosas Es una tecnología De andar por casa De cocina O sea Que no sirve Para sobrevivir Pero que Pero que no tiene Nada que ver Con la realidad Que hay otras Que si te metes En la realidad Subatómica Esta de que me habláis Pues las leyes Son distintas El mundo es distinto Oye Hablando de vacío He oído Que Que estáis No contentos Solo con Con tanto vacío Sino que además Estáis intentando Explotar Las materias Porosas Los poros De determinados Materiales Que estáis Barruntando Con eso Bueno De hecho Por ejemplo Los sólidos Esta mesa Pues tienen Tienen lo que se llama Una densidad Que mide El número De átomos Por unidad De volumen Llegamos De uno O por ejemplo De cinco Bueno Llegamos El número Cinco Si pasamos Al agua A los líquidos La densidad Sería uno Pero ahora Actualmente Se están fabricando Sólidos Por ejemplo En el laboratorio De Lías Se consiguen Donde la densidad Es una milésima Y el material Sigue siendo sólido Es como si El humo De tabaco Fuera sólido De repente Lo captas Y le das Forma de sólido Claro Esos sólidos Tienen propiedades Muy importantes Desde el punto De vista térmica Desde el punto De vista De la óptica Y actualmente Uno de los objetivos Es tratar De introducir Otro tipo De partículas Sólidas En el interior De los poros Y ver Si por ejemplo Esas partículas Incluso Podrían estar libres Podrían rotar Libremente Estar limitando Y las propiedades Magnéticas Por ejemplo De esos materiales Libres En esos poros Pueden dar lugar A la construcción De nanodispositivos Y nanodispositivos Como cuáles Elías En cuáles Estáis pensando Utilizando estos materiales Porosos En que habría Partículas Como libres En los poros ¿Por qué estáis pensando En este tipo De diabluras? O sea ¿En qué dispositivos Estáis pensando? Hay muchas aplicaciones Cada día más abiertas De los materiales porosos Una de las ventajas Es que sean más ligeros Evidentemente Pues el porexpan Siempre ha sido Un material Muy conocido por todos Pero están haciendo Espumas de metales Por ejemplo Con las que se harán Los próximos parachoques De los coches Serán espumas Metálicas Pero incluso Estamos haciendo espumas Que tienen los poros Conectados Y abiertos Al exterior Entonces eso permite Acceder a una gran superficie Del material Tenemos materiales Que llegan A tener En un solo gramo De material Tanta superficie Como un campo De fútbol Entonces Eso es útil Por ejemplo En catálisis Utilizar Catalizadores Que inducen Una reacción química Entonces En vez de tener Grandes superficies Podemos tener Un material muy pequeño O podemos poner Partículas magnéticas Que estén Dentro del material Y actúen Como brújulas Con lo que tenemos Un material Que es muy fácilmente Magnetizable Que puede Seguir frecuencias De microondas Que puede ser Un buen sensor De campo magnético Digamos El usar Estas pequeñas cavidades De los materiales porosos Como reactores Incluso Para reacción química O para Hacer experimentos Donde tenemos Mil laboratorios En un solo material ¿No? En esas pequeñas cavidades Podemos Hacer química Se puede hacer Experimentos de física Se abren muchas posibilidades En este tipo de material Javier ¿Por qué no volvemos Al tema de Inicial? De esta separación Tan Clara Dentro de lo que cabe Entre átomos Agrupaciones de átomos Y Y dinosaurios ¿No? ¿Nos va a influir En la vida cotidiana Estas nuevas percepciones De la materia? ¿Nos va a influir Desde el punto de vista Tecnológico? Seguro Eso no tengo Eso no tengo ninguna duda Que nuevos dispositivos Aparecerán Que influirán En En nuestras formas De comunicarnos Por ejemplo En nuestras formas De hacer En la aparición De nuevos Nueva robótica Estoy convencido Oye Hay gente El autor de máquinas espirituales Por ejemplo En Estados Unidos Le vi a unas declaraciones El otro día En que decía Esa no es una historia De dentro de 100 años Estoy hablando De algo Él hablaba de terapias Por ejemplo Técnicas anti-envejecimiento Estoy hablando De 10, 15 años De una verdadera Revolución Él decía Si ahora trajera Un romano De hace 2000 años Se creería Que todo es magia Y viera los aviones Y viera Lo que estamos viendo Él dice Dentro de De 20 años Va a haber un cambio De la misma intensidad De hecho Se dice Que Cuando se produce Un descubrimiento O una innovación tecnológica Y los científicos O los tecnólogos Decimos Podremos hacer Tal y tal cosa No decimos Más que el 10% De todo lo que se puede hacer O sea Significa Que el 90% restante Queda por descubrirse Por descubrirse En los próximos años Yo creo que Sí Es verdad Sin ser optimista Sino simplemente Aplicando El criterio De lo que ha pasado Hasta ahora Que lo que nos viene Está por descubrirse Y que problemas Probablemente Que ahora nos parecen Insólitos Y redentos La pobreza La salud La miseria Bueno Dentro de Muy pocos años Tendrán una solución Tienen que tenerla O por lo menos Con este pensamiento Les queremos dejar Hasta la próxima semana Tendrán una solución 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 Tendrán una solución